El haber entrenado al Barcelona fue una experiencia extraordinaria. Es verdad que no tuve la suerte de coincidir con una etapa en el club como la que había vivido los años anteriores. Pero estas situaciones, todos los clubes atraviesan momentos de dificultad después de periodos largos de éxito. Quizá me tocó en una situación difícil, pero la experiencia fue sin duda extraordinaria. Me ayudó mucho, seguro, a mejorar como entrenador y a afrontar situaciones difíciles para las que seguramente ahora estoy mejor preparado. Cuando salí de Barcelona, sí que contactaron conmigo varios agentes y estuve negociando con un club árabe. Al final no llegamos a un acuerdo. Después de esta última etapa en Villarreal, también negocié con dos clubes. Uno estuvo muy cerca, pero al final tampoco se concretó ninguna de estas dos operaciones. Así que en ese sentido estoy abierto, pero no he podido llegar a acuerdo. Bueno, que vayan jugadores de este nivel a cualquier sitio siempre es positivo. Van a fomentar el fútbol, van a fomentar el deporte, van a sumar a muchos niños a practicar este juego. Y, desde luego, cada uno es libre. Ya sabemos en el mundo en el que nos movemos, con el tema económico. Y, evidentemente, esta es una opción para muchos jugadores que quizá en el cénit de su carrera deportiva, pues decidían tomar estas decisiones, que es mejor siempre que estar parado o perderlos de vista. Yo sigo jugando al fútbol, no a nivel, evidentemente, profesional, pero sigo divirtiéndome mucho. Esto les pasará a todos estos jugadores que deciden ir a un país como Arabia u otros sitios, a seguir jugando al fútbol. Y eso les mantiene activos y vivo.